Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en el día de hoy, y bueno, esto fue una resolución de Naciones Unidas para recordar a las heroínas dominicanas, a las hermanas Mirabal, de manera que hoy celebramos este día. Y para la ocasión, Mabel Lemonier, que es la productora nuestra de este programa, joven comunicadora, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pues ha preparado una presentación para ustedes, porque estos días muchas personas lo celebran con discurso, que está muy bien, ¿verdad? Pero hay también información que recordarnos. Hay datos muy serios y preocupantes que sustentan nuestra crítica, nuestra condena a los maltratadores. De manera que hemos pedido a Mabel, que siempre está detrás de las cámaras, ahí arriba, pues que vayas aquí a acompañarnos, a hacernos esta presentación. Bueno, Mabel, buenas noches. Nos alegra muchísimo tenerte cara a cara. Ay, gracias por invitarme. Adelante, Mabel. Sí, bueno. Decía yo esta mañana que lo lamentable es que tengamos que tener un día de celebración de la no violencia contra la mujer. Definitivamente. Y quiero pedirle a ver si Miki me ayuda. Ok. Aquí está. Vamos a estar recordando datos nacional e internacionales también. Ok. El primero es que un 24% de mujeres de edades entre los 14 y 49 años han sufrido abusos y más de 600 mujeres han sido asesinadas en los últimos cinco años, la mayoría, la mayoría, perdón, por sus compañeros o excompañeros. 24%. Exactamente. Los feminicidios de 2005 a 2009 alcanzan las 867 víctimas solo en Santo Domingo. ¿Santo Domingo? ¿Qué tú quieres decir? Solo en Santo Domingo, ciudad de Santo Domingo. Ciudad de Santo Domingo. Son 5% de los problemas de salud entre mujeres de 15 a 44 años en países en desarrollo, y óigase bien, y 19% en países subdesarrollados. Wow. Terrible. Aquí está el siguiente. ¿Sabías que no existe desagravio o ayuda o soporte económico o moral para las víctimas de violencia contra la mujer en nuestro país? Los asesinatos de mujeres en República Dominicana hasta agosto de este año 2010 sumaron tan solos, 123. O sea, Mabel, el dato que tú traes es que hasta agosto de este año ya habían 123 mujeres asesinadas. 123 mujeres asesinadas. Exactamente. Wow. En República Dominicana, las mujeres víctimas de violencia deciden denunciarla, que esto es otro agravante, aproximadamente cinco años después de la primera agresión. Ah, no, pero... Ya sabrá usted. En eso incluye usted que tiene miedo, quién sabe qué otra cosa. Las mujeres tienen más probabilidad de mutilación o morir por violencia que por causas como el cáncer, accidentes de tráfico o guerra, todas estas combinadas. ¿Cómo? El 4% de las mujeres fue forzada su primera vez. O sea, que se le obligó a tener relaciones sexuales. Violencia. Exactamente. El 18% sufrió violencia sexual entre 15 y 18 años. ¿Cuánto? ¿18%? Exactamente. 18%. 14% fue violada entre 10 y 14 años de edad. ¡Qué barbaridad! Entre 2006, 2000 y 2006, se cometieron nada más y nada menos que 1,077 feminicidios. Eso es en el país, Mavera. Eso es en Santo Domingo. En República Dominicana. Exactamente. Vamos a recordar, espérate un momentito la cifra, entre 2000 y 2006. Y 2006. 1,077. 77 feminicidios. Según la División de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional, solo el 33% de las mujeres agredidas denuncia el maltrato. Por las razones que tú decías ahorita, ¿no? Exactamente. Un tercio. Un tercio. Cada 24 horas, oígase bien, cada 24 horas hay en República Dominicana aproximadamente 20 ataques sexuales. Espera un momento. Cada 24 horas, ¿o sea casi uno por hora? Exactamente. Y más de un 80% de las víctimas, lamentablemente, son menores entre 4 y 14 años. Niñas y adolescentes. Niñas y adolescentes. Estaba leyendo también esta mañana que en 2007, alrededor del 20% de mujeres entre 15 y 45 años sufrió abuso. Ojo, abuso no quiere decir solamente golpes. Violación. Violencia verbal. Exacto. Violencia verbal. Pero también si uno se pone a ver que yo pensaba esta mañana, caramba, pero es que no es solamente que te den un golpe, no es... La sociedad invita a eso muchísimas veces. Sí. Porque aquí se aplaude eso. O sea, si nos ponemos a pensar, aquí la mujer que enfrenta al ser masculino, la sociedad apoya que sea maltratada. O sea, y debemos empezar por ahí a erradicar. Un cambio cultural. Exactamente. Entonces, si uno se pone a ver el tema educación también, o sea, hay muchísimas cosas que influyen en el tema violencia. Hay muchos hombres también, Mabel, que no soportan que ustedes estén estudiando más. La mayoría de la matrícula... Y tiene una matrícula mayor. De universitaria, sí. Exactamente. Es decir, cada día hay más mujeres que han entendido que a través de la educación es que van a poder, ¿verdad?, abrirse camino en la vida. Exacto. Hay muchos hombres que no soportan eso de ustedes. Porque según ellos, los machos, estamos destinados solamente al asunto reproductivo y al doméstico. O sea, ellos no entienden que la mujer también es un ser. Por el asunto este de la equidad, o sea, ellos no conciben que dentro del asunto de género puede existir eso. Entonces, imagínese usted. Mabel, una pregunta. Tú eres joven, muy joven. Gracias. Por fortuna todavía, ¿verdad?, cosa que no podemos decirle Rafael y yo. Pero es mi curiosidad, y entre los jóvenes ahora mismo, pues uno tiende a pensar, ¿verdad?, que deben tener una aproximación menos machista, ¿verdad?, más respetuosa de las mujeres. ¿Es así entre la juventud actual o se siguen reproduciendo los mismos patrones machistas? Cuéntanos. Yo siento que la sociedad, como yo decía en ese momento, legitima y reproduce el asunto este de la violencia de género contra la mujer. Pero también está el tema de que nosotros, los jóvenes, tenemos una mentalidad un poco más abierta. Y quizás por eso ya el tema de que tú no trabajas, tú te quedas en la casa cuidando a los niños, y que no, tú no puedes estudiar porque entonces, yo creo que eso está un poquito ya dentro de mi generación, un poquito desfasado. O sea, entre ustedes está claro que la mujer tiene un lugar en el mercado de trabajo. Exactamente, no es, perdón, igualdad, porque a veces, ah, ustedes no quieren igualdad, no, es equidad. O sea, los derechos que tú tienes como ser humano a desarrollarte, los puedo tener yo también, y los tengo yo también, o sea, como mujer. Entonces, yo particularmente creo que mi generación está un poquito, ¿verdad?, ya tirando eso por fuera. O sea, que a mí no me preocupa ya el hecho de que yo me vaya a casar un día con un caballero que entienda, que entienda que yo tengo su mismo. Si no se lo va a perder, ¿verdad?, porque si no, no va a ser posible. O sea, que por mí, no se preocupen. O sea, que el contrato, lo que tú esperas es hallarte un caballero que te pueda hacer un buen contrato para el matrimonio. Sí, sí, porque qué, imagínense ustedes, ¿cómo no hacemos? No, pero yo creo que también el asunto está en un problema de educación, un problema de que, es un poquito, uno dice, caramba, pero no nos cansemos de pedir el 4% de educación. Por ejemplo, por decir algo, pero ya usted ve, en la sociedad, en la sociedad desarrollada, solo un 5% de las mujeres reciben maltrato. En la subdesarrollada, que es donde nosotros estamos, un 19%. Entonces, usted dice, ¿y educación, para qué? Cuatro veces no tiene eso, Mabel, que ver con la sobrevivencia en los países más subdesarrollados, más atrasados de patrones culturales más viejos, no se han modernizado, y por tanto, eso puede explicar el uso de la violencia con más radicalidad. Además, el marco jurídico en la sociedad desarrollada ofrece más protección a las mujeres. La mujer está afuera, está en el trabajo, está en la formación, mucho mayor que en estos países. Yo lo que entiendo es que los factores pueden ser muchísimos, pero particularmente yo veo que el asunto este de violencia no es asunto de modernidad, es asunto de que empezamos o empecemos a romper esas barreras que hay de que tú no puedes ser igual que yo y que tú tienes que estar caminando un paso atrás de mí, es que no puede ser. Pero es el patriarcalismo. Lamentablemente, pero no podemos seguir y apostar a ese tipo de sociedad hasta el 2000 y tanto. Mabel, nos quedan dos minutos. Y qué bueno poder decírtelo a ti, que tú usualmente es ella que nos dice a nosotros. Ustedes en la situación hoy en las redes sociales, ¿tú sentiste de que había entre las mujeres y los hombres jóvenes conciencia del día que se celebraba hoy? Sí, sí, claro que sí. Facebook, Twitter. Facebook, Twitter. Exactamente. ¿Qué decía, qué parecía? Bueno, se ven mensajes desde hasta tipos de concientización, hasta aquellos que dicen, el que le pega a una mujer tal cosa. Ok. Pero sí hay mucha conciencia, en nuestro país hay mucha conciencia de que no debemos seguir celebrando un día internacional de la no violencia contra la mujer. Pero sí, existe mucha conciencia aquí en el país, entre los jóvenes también, pero es también lo que yo decía hace unos días, apostar a un país mejor es mucho más que quejarse en una red social. Y probablemente, mientras más nivel educativo, ¿verdad?, entre jóvenes profesionales, pues estos casos se ven menos. Pero muchísimo menos. Cuando hay menor escolaridad se ven más casos de violencia. Totalmente. Mabel, ¿cuál es el video que tú nos tienes entonces? Bueno, yo. Ajá, así es. Yo les traje, ¿verdad?, aprovechando el día, un video muy con la ocasión, muy para el día y para la fecha, es Bebe con Malo. Bebe. Magnífico, bebe. Exactamente. Así que hasta mañana. Ya ustedes nos ven más a estos caballeros, así que gracias por acompañarnos. Ojalá.